Y bueno pues la noche es nuestra y continuamos pintándola de rosa y de muchos colores Puede ser por arriba o debajo del mar, mira aquí está Dory que ya se nos va a ir ¿Y dónde vemos a Dory? Pues como los submarinos, la vemos aquí afuera, aquí adentro ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos de la obra de teatro Gracias el día de hoy, mi querida Lisset, Lisset Rodea, bienvenida, Marianita Suárez y Diego Bertier Gracias por estar con nosotros y cuéntenos de ¿Cómo los submarinos? Cuéntenos, ¿qué onda? Que empiece la directora Bueno, ¿Cómo los submarinos? Es la historia de Oliver, un chico que está en la adolescencia Y que va a tener su primer encuentro No, pues no ¿Cómo te explico? Es que las hormonas Justamente por eso no dio el perfil y no fue Oliver Es un chico, Oliver, adolescente, que está justo en esta etapa Y va a tener apenas su primer acercamiento con su primer gran amor Pero también al mismo tiempo está descubriendo su primer gran depresión Empieza a vivir Empieza a caer en la realidad Ay, qué feo, ¿no? Entra en el mundo de la realidad Cuando piensas que todo es magia y fantasía que nos enseña Walt Disney Te topas con que no te puedas casar con el primero que encuentras Eso aprendí de Frozen Pues me casé Y entonces, ¿qué pasa con Oliver? Y entonces, Oliver, Oliver está justo en esta etapa que creo que todos vivimos sin importar que tengamos 15, 25, 45 años Mi maestra Lupita decía que era la edad de la punzada Sí, exacto, todo el tiempo tenemos la punzada Y más si es domingo en la mañana O lunes por la noche O si también tienes la presión alta La rejusto pasa eso de que tenemos todo para ser felices Estamos viviendo justo el enamoramiento, estamos en la etapa más bonita Y buscamos complicárnoslo, ¿no? Siempre buscamos complicarnos las cosas, nos gusta el drama Entonces, él está enamorado por una chica que le gustaba La que admiraba, la que nunca creyó que le iba a hacer caso Le hace caso Y él lo arruina todo porque sus papás están divorciando Y le empieza a buscar todo el drama del mundo Y piensa que... Y entonces empieza a regarla con su novia Y entonces quiere ayudar a sus papás Pero no les ayuda Y sus papás no quieren que les ayude, ¿no? Pero te imaginas qué impotencia para una persona Que va empezando a descubrir lo que es la vida Es el amor, es el amor realmente ¿Cuántos años tiene el personaje? Tiene 17 años Pero no solamente para una persona que está apenas descubriendo lo que es el amor, ¿no? Tendemos muchas veces enfocarnos en nuestras fuerzas como seres humanos En cosas que no están en nuestras manos rescatar Por mucho que nos duela, tenemos que aprender a soltar y saber decir Esto lo puedo solucionar Aquí me compete y esto no Y es justo lo que le pasa a Oliver Enfoque todas sus fuerzas y sus energías en rescatar el matrimonio de sus papás Que por muy sus papás que sean, no puede rescatarlo Porque ahí él no tiene ninguna competencia Y donde sí tiene competencia que es en su relación con su novia La descuida totalmente Y aparte, bueno, Oliver tiene como este pensamiento todo el tiempo de que Ah, bueno, sí voy a ayudar al matrimonio de mis papás Y voy a dejar tantito esto, pero no lo voy a perder Entonces, por querer ayudar a sus papás Descuida por completo su relación Como si se pudiera hacer todo Pero él cree fielmente de que sigue siendo el mejor novio del mundo Bueno, a los 17 chula todos, creímos A los 17, uh, ya llovió Pero conozco unos cuantos que todavía ¿De dónde salió la historia? ¿De quién la escribió? Pues yo escribo la historia Es una reversión de una novela de un escritor gales que se llama Joe Tontor La novela se llama Submarine Y yo de ahí, este, pues, traslado la esencia Y pongo mucho de mí en la obra Es como una versión libre, digamos Ajá, sí, una reversión de submarinos Pero sin descuidar la esencia de la novela Oye, ¿y esto se está presentando en dónde? Estamos los sábados a las 6 de la tarde en Casa Actum Allá por General Anaya Así es, a unas cuadras de rojo Pero es el 47 Exacto ¿Pero aquí qué es? ¿Es un teatro o es como estos lugares que se han abierto Que hay foros y tienen varias obras? Pues es un poco de todo, es una mezcla Tiene su foro principal, que es donde estamos nosotros Y los foros emergentes El foro principal está más adaptado como un teatro convencional, por llamarlo de alguna manera Y tienen también sus foros emergentes Tienen tres foros emergentes Es una casa muy grande que la hicieron Digo, porque tienes entonces opción Muy padre Tienen una fonda Donde cocinan riquísimo Puedes llegar, comer Donde pasas al carro Y también tienen su barecito Ajá Ajá O luego el borracho Tienes 17 años, niño No, yo no Oye, cuéntanos Pero chupando A veces yo no dije nada Y también tomando Cuéntanos Cuéntanos tu papel ¿Qué hacen? Ahí cuéntanos todo Yo soy justo la mamá de Oliver Ok Hago varios personajes Pero mi personaje principal es la mamá de Oliver Ajá Tú eres la pedera Ajá Este ¿Cuántos personajes son en escena? Personajes son varios Principales son Oliver y Jordana Actores en escena son cuatro Entonces la propuesta de dirección Va desde ahí Son cuatro actores en escena Dos actores haciendo a los personajes principales Que es Oliver y Jordana Y los otros dos actores que es Mariana Suárez Y Davo Dávila Que están haciendo a todos los demás personajes femeninos y masculinos Ajá Ok Este interesante Pero entonces van como para un público muy joven ¿No? Vamos para un público adolescente Adultos Pero ha sido algo muy gracioso Nosotros estamos apostando a público adolescente Y quien más sale identificado Y quien llora Y quien sale súper tocado Es el público adulto Es el público adulto Pues porque realmente Casi todos los adultos como de mi época De mi edad Hemos pasado por una situación similar Donde los papás se han divorciado Y nos encontramos con este vacío emocional del amor Hoy en día No es que es verdad Hoy en día apostarle al amor cuesta mucho Cuesta mucho porque hay una gran responsabilidad Tienes que dedicarte realmente tus valores Cosa que ya mucha gente no tiene Principios Y entonces se separan Las personas de mi edad que están casadas Se están separando Y ellos tienen niños Entonces obviamente un proyecto como este les va a pegar Aparte bueno yo creo que Por ejemplo yo me doy cuenta ahora La mayoría de mis amigos Son muy pocos los que realmente sus papás siguen juntos Y la mayoría somos hijos de padres divorciados Estamos en una época en que ya el matrimonio no dura Además la gran mayoría de los que somos más o menos de la edad A mí me dijeron El matrimonio es como el refrigerador Por eso te lo dan cuando te casas A los 7 años se renueva Lo renuevas claro Y si es cierto Me renovaron No es cierto Yo renové Yo renové Que me oiga mi esposo Llegando a la casa Muerta la jota No pero tú ¿Cuántos años lleves ya casada? Pues ya 10 Y se fue y te digo ya le toca a cambio Ya le toca a cambio Hay que cambiar el refri Sí, se puede Pero bueno Sabes que esto viene precisamente por eso De que vengo de una familia de padres divorciados Mi mamá ha vuelto a casar Con un hermano acá Otra hermana allá La fregada no sé qué Entonces hoy día Uno batalla con esta cuestión de No espérame Si se puede ¿No? Claro Y el mensaje es Pero bueno El mensaje El mensaje Que sí tiene Pues Mátate 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 Vas a estar sola Toda la vida vas a estar sola Mira Bella Como perritos Mira Bella Así empezaste a los 17 Quiere decir como vas a acabar Vas a acabar como crítica De espectáculo Pues son varios temas los que se tocan durante la obra Temas que se van generando también como herramientas del discurso Pero en sí el discurso o el objetivo de con esto puesta en escena Es hacerles saber a las personas que la responsabilidad está en nosotros Entonces dejamos de responsabilizar al otro, a la pareja, a la mamá, al abuelito Al contexto, al presidente Cuando realmente la responsabilidad de lo que De nuestro contexto, de lo que nos está sucediendo Es solamente de nosotros Y que muchas de las veces estamos esperando que el otro nos adivine Que el otro sepa porque me conoce Porque es mi mamá y ya sabe que tengo Porque es mi pareja Y entonces no le digo que quiero No le digo que necesito Porque él tiene que saberlo No te dije Entonces Su marido está allá afuera Entonces Estamos en la obra, eh O sea Pero es que sí es muy cierto ¿Qué? ¿Lo del gancito? No Entonces Justo partimos de ahí De aprendemos a comunicarnos Aprendemos a decir lo que necesitamos y lo que queremos Y dejamos de poner en las manos del otro responsabilidades que nos competen a nosotros Si muchas veces nosotros mismos no nos entendemos ¿Cómo esperamos que el otro pobre entienda lo que nosotros queramos? O a dónde queremos ir o a dónde queremos llegar ¿Pero por qué apostaste por este tipo de obra? O sea Siendo que vas para un público muy joven ¿Por qué a lo mejor no irte por algo más, eh Digo, más fácil, ¿no? Te buscaste lo difícil Pues Creo que O sea El público que más se ha tocado con la obra es un público adulto Pero al público joven sale muy divertido Creo que justo la obra está llegando y está cumpliendo con los objetivos que tiene que cumplir A pesar de estos temas que suenan como tan graves O tan, tan crudos La obra está tirada en comedia Entonces todo el tiempo la gente se está riendo y se está retratando Y se está riendo y se está haciendo tatás Es importante resaltarlo ¿Voy a ir a llorar? Es un humor Claro, aparte, bueno, yo creo que esta obra de teatro es Es como Como una montaña rusa Como realmente como es la vida Claro, porque todo el tiempo es un constante movimiento Arriba, abajo, arriba Y nunca estás en medio Y de repente Entonces, pues el personaje principal pasa por todas estas etapas Que vivimos No solamente un día Se me va a ir Constantemente Pero justo lo importante también es eso, ¿no? O sea, si es un tema muy importante Es un tema serio, profundo Pero no van a ir a llorar, ¿no? Los aseguramos Se van a estar riendo de principio a fin Sí, sí Es divertidísima Donde pueden identificarse o tocarse y llorar Pero tampoco es para que salgan Ya me emocioné A ver, explícame que como que tocarse Tocar su corazón y su alma Ah, ¿verdad? Así es Toca entonces ese tipo de fibras Sí, toca fibras sensibles Pero casi todo el tiempo es desde la risa Y logramos esta catarsis Desde la risa Muchas veces se está riendo Y cuando te cae el 20 de que te estabas riendo Es cuando dices Oigan, ¿y se han pensado acercarse con asociaciones? Ya saben, de unión a la familia No, justo se va a preguntar Porque muchas veces este tipo de obras Son como muy buenas para las escuelas Los secundarios y este tipo de cosas, ¿no? ¿Les interesa eso? Organizaciones Madre golpeada, madre divorciada Padre golpeado, padre divorciado Y muchas veces hemos hablado, ¿no? De meterlo a teatro escolar Ay, perdón ¿Por qué se cae la cabina, hijo? A meterlo a teatro escolar Y enfocarlo también como para el público más joven Pero pues también como tocamos Varios temas en la obra Escabrosos así Sí, justo se presta como O sea, sí nos van a ver adolescentes Pero de verdad que quienes más han querido regresar Es el público adulto De verdad es Es lo que les decía, ¿no? O sea, es Uno cree que porque pasó la adolescencia Va a dejar de regarla en sus relaciones personales Y no hay cero Oye, Mariana Yo voy a ir el sábado La voy a ver Y Y Vamos Y sí voy a comentarlo En el programa Si me gustó O si no me gustó Si somos críticos cañones No, vayan Estamos abiertos a las críticas O sea, todo es bueno Como directora, ¿cuántas obras llevas? Esta es mi segunda obra Solo estás dirigiendo hoy día No, estoy Bueno, dirijo, actúo, escribo Pacética Seguimos con Camila Seguimos con Camila Ahorita tuve un receso Yo regreso en septiembre con Camila los martes Pero ahí seguimos Este, tengo otros proyectos en puerta Pero esta es mi compañía Bueno, nuestra compañía Ese fue que yo Pero no Cerró el círculo Hasta ya unió al varita Y yo, perfecto ¿Dónde hay que invertir? Con eso que me gusta ya producir Pero justo aquí en esta compañía Bueno, en Entre las Piernas Desde que la formé He estado desde la trinchera De la dramaturgia Y la dirección Claro ¿Qué te hace escribir estos sobres? Uy, pues esto fue a raíz de una ruptura amorosa Tenía mi corazón roto ¿Cuántos años tiene? 27 años ¿Cómo? A tus 27 ya cuándo duro No tiene 17, 27 Sí, güey, ya ¿Cuánto tiempo tiene eso? Ya va a cumplir 5 años Que me rompieron A los 29 A los 22 Hay que ser más difícil Mi corazón es de 30 a 40 ¿Cuántos tienes? Oye, no Yo que me salí Y justo en este proceso De la ruptura amorosa Estaba haciendo un poco de catarsis De qué es lo que había fallado ¿Qué no había funcionado? Porque si en un principio No sabíamos tanto No funcionó ¿Qué fue lo que hizo que no funcionara? Y entonces empezaron a caerme Muchos veintes de No era él Ni era yo No, éramos ambos Pero ambos Nunca estuvimos Desde esta responsabilidad Del yo, ¿no? Siempre era Tú no haces esto Tú dejaste de hacer esto Tú cambiaste Es que tú ya no me entiendes Es que tú no me comprendes Es que tú Tú ya no me amas 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 Y entonces ¿En qué momento? Claro Es nosotros, ¿no? Es nosotros, ¿no? ¿En qué momento? Es yo también Como parte de una relación Como parte de un equipo ¿Dónde terminó mi trabajo? ¿No? Y justo a partir de ahí Fue... ¿Dónde se quebró? ¿Dónde se quebró? Pero también Donde yo ocasioné Que se quebrara O sea, ya... Ya no tanto En ti, ¿no? En la otra persona Sí, ya te fuiste Más algo psicológico Sí, hubo algo Hubo algo En un momento De la relación Donde ambos Dejamos de comunicarnos Donde dejamos De decirnos Lo que necesitábamos Y cuáles Eran nuestras necesidades Como parejas Y como individuos Y esperábamos Que el otro Nos adivinara Nos entendiera Porque es nuestra pareja Y porque nos ama, ¿no? Tenemos que ir a ver Esta obra de verdad Definitivamente los sábados ¿Los sábados a qué hora? ¿Seis y media? Seis 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 Si llegas seis y media Y llegas de tarde Ya ni vaya A las seis Si vaya, Pedro Casa Actu Casa Actu Es Héroes del 47 Número 9 Colonia de San Diego Churubusco A unas cuadras De Metro General Ahí está Media cuadra De Calzada de Tlalpan Donde está la gasolinera Al lado Al lado Ya saben que pueden llegar Un poquito antes Si quieren comer algo Saliendo del agua Se echan unos Los alipuces Ah, mira Escapadísimo ¿Y sabes cómo podrías entrar tú Con la chelita? Pues con un regalo Que te vamos a dar aquí En VIPink Porque mira Te hemos mandado a hacer tu taza De VIPink Pero ustedes no se van tan Así, con las manos sueltas Así, obviamente Muchas gracias ¿Esta es? Sí Sí Y yo sí Es que pensé que era Es Daniela Romo Así es Lo juro Oye Mañana Nos mandan por favor Un tweet Con el hashtag Taza Pink Digo, se levanta temprano Porque a mí mis mañanas Empiezan como a las 12 Ah, yo también Los princesos funcionamos a partir de las 11 Mandaré mi tweet Y tengo que confesar algo La de Camila se me rompió No, pero pues ahí tienes otra Ya tengo otra Ya tengo otra Y la voy a cuidar Tengo una taza favorita Hay gente Hay gente que ni siquiera Deja que sus hijos O sus parejas La toquen Así de No, ahí estoy yo En una taza ¿Ya tú la rompiste? Mi mamá quería coleccionarla Y guardarla Y yo la ocupaba Para tomar mi café De la mañana Y en una de esas lavándolas Se me resbaló Porque No, por Dios Pues mira Ya llegó Ahora con un nuevo proyecto Bueno chicos Pues recuerden A todo nuestro público Nuevamente Horarios Este Fechas Todo, todo Pues estamos los sábados Vamos a estar los sábados Hasta el 8 de octubre A las 6 de la tarde En Casa Actum Es en Héroes del 47 Número 9 Colonia San Diego Churubusco Y síganos en redes Tenemos varios descuentos De verdad Descríbanos Estamos La fanpage de la página De la compañía Es Entre las Piernas Teatro La fanpage de la obra Es como los submarinos En todas tenemos descuentos El twitter de la compañía Es Entre L mayúscula Piernas Ahí también tenemos Varios dos por uno Entonces escríbanos No se queden sin verla De verdad Vale la pena Y para todos los amigos De VIP Traemos dos por uno Entonces vayan a la taquilla Digan lo que lo vieron En VIP Y reciban su dos por uno Y ya está Y también pueden Siempre en nuestras Este Publicaciones que ponemos Siempre ponemos El hashtag Juntos hacemos teatro Y ahí también Le pueden dar click Y les van a aparecer No solamente nosotros Sino otras obras de teatro Con las cuales también Consiguen muchos Entonces ya saben Que hoy nuestro hashtag Es de tuiteros Hashtag Juntos hacemos teatro Así es Estaría bien padre Pues gracias chicos Por acompañarnos Esta noche en VIP Ya saben que este es tu espacio Y cualquier cosa de teatro Yo no sé estos Pero a mi me encanta Entonces cualquier cosa de teatro Ustedes nos hablan Y vienen Ahora si vamos Con el segundo bloque De Pilar Pilarica A ver que nos deparan Los astros Vamos a VIP Y regresamos a VIP Y regresamos a VIP